Auditoría externa contratada durante la administración municipal anterior revela millonario déficit en las arcas municipales sólo comparable al quiebre de una empresa. Categórico fue el informe que entregó durante la última sesión de consejo el representante de la empresa externa de auditorías Marcel Méndez Bonneson, quien expuso los resultados dados del estudio Auditor contratado durante la administración anterior de Rodrigo Echeverri y que revela cómo se llegó a un déficit municipal superior a los 4 mil millones de pesos en sólo cuatro años. Las posibles irregularidades en la gestión llevaron a que se exigiera una auditoría externa, así lo señalaron los concejales Patricio Silva y Ramón Calderón. Bueno, esta auditoría salió básicamente debido a los antecedentes y la información que estábamos manejando que había una serie de irregularidades. Nosotros como consejo tomamos los antecedentes y una de las facultades que tiene el consejo es solicitar una auditoría financiera al municipio. Aquí yo quiero ser muy categórico en decir que aquí nosotros trabajamos para que a través del consejo solicitaba al anterior alcalde una auditoría. Esta auditoría la solicitó la anterior administración. Ellos se terminaron a base de una licitación y una propuesta. Esta auditoría externa y independiente quisiera una auditoría, inicialmente era del año 2008 al 2012, pero después yo no tengo ningún problema. El anterior alcalde determinó que fuera del año 2006 al 2012. Y a esa auditoría se entregaron los resultados, se nos dio a conocer lo que estaba pasando y se dio a conocer el problema financiero que teníamos acá en la comuna de Huynh y sobre todo en el municipio. Esta es una de las pocas atribuciones que tienen los concejales para fiscalizar el funcionamiento económico del municipio. Yo lo hice ver por primera vez en la historia de la municipalidad se solicita, es una facultad que nos entrega la ley. Lo presenté, se duraron un tiempo en ponerlo en votación. Esto lo presenté en la administración anterior, en junio del año pasado, ya hace más de un año. Costó mucho que se aprobara. Incluso tuvimos que se fue a un administrador municipal por esta razón, porque solicitamos la renuncia de él por su incapacidad de ponerse de acuerdo con su administración para que esto se llevara a votación. Y la conclusión es que, bueno, hoy día tenemos ya el resultado de la auditoría y creo que es bastante elocuente y deja de manifiesto lo que nos temíamos. O sea, no que temíamos, sino que corrobora lo que veníamos diciendo durante mucho tiempo, durante la administración anterior, que fue una muy mala cuestión. Es así como licita a la auditoría el experimentado ingeniero comercial, auditor externo de calidad y magíster en la administración de empresas, Marcel Méndez, quien dentro de su currículum cuenta con la creación de Prodemo, la Dirección de Control de Administración y Finanzas, del Servicio de Salud y Administración de Municipalidades como Quilicura y Macul, por cerca de 15 años. Junto a un equipo de profesionales auditores de alto nivel, desarrollaron la investigación que dio en un informe lapidario respecto al manejo de los dineros municipales durante el periodo 2008 al 2012, encabezado por el exalcalde Rodrigo Echeverry. Decantamos, digamos, en un informe de auditoría, un informe de auditoría es una opinión respecto de las informaciones que tuvimos a la vista y de las pruebas que realizamos, y decantamos, digamos, que los estados financieros que presentaba la municipalidad en los periodos auditados, vale decir, el 2008, el 2012, no representaban efectivamente la gestión financiera ni la realidad del municipio. Bueno, significa que la información contenida en los estados financieros que tienen una determinada y cierta característica, de acuerdo a los antecedentes con los cuales se confeccionaba, no tenían una correlación perfecta. Por lo tanto, la información que se contenía en un estado no tenía asidero técnico para poder representar efectivamente la situación patrimonial y financiera de la institución. Fundamentalmente en lo que es la acción anual, el PLADECO y el plan anual de acción no... O sea, el PLADECO estaba confeccionado, pero no existían planes anuales de acción. Por lo tanto, los presupuestos que se elaboraron en los años en análisis no tenían ningún sustento técnico. Es decir, eran presupuestos que incluso, digamos, se pueden apreciar de los cuadros que nosotros elaboramos, estaban absolutamente sobredimensionados en su generación. Con lo cual, se incurría indudablemente en mayores gastos y eso indujo a la administración municipal a generar un déficit financiero por cuanto los gastos superaron largamente los ingresos que el municipio disponía. Tenemos que pensar que el sistema municipal es un sistema que pasa por condiciones bien deplorables y es un sistema que prácticamente en la esencia está esquebrado. ¿Por qué? Porque indudablemente tiene mayores compromisos de ejecución que los que efectivamente pueden las municipalidades absorber. Me refiero fundamentalmente a educación, salud y a otras prestaciones que se le han ido incorporando sin los respectivos financiamientos. Este no es un caso distinto, pero si además las administraciones generan sobre eso acciones en las cuales sustentan su acción y estas no tienen ingresos suficientes como para poder realizarla, indudablemente se incurre primero en una mora, segundo en un déficit de la gestión y tercero digamos un alto nivel de endeudamiento y este alto nivel de endeudamiento genera normalmente demanda de quienes se ven afectados por la situación porque el municipio le afecta directamente el patrimonio a los proveedores normalmente. estos demandan al municipio y hoy día en nuestro análisis nosotros establecimos que habían demandas cuantificadas de más de 4.000 millones. El informe muestra, por ejemplo, que en cada año fueron disminuyendo los pagos efectuados respecto de aquellos compromisos que constituían la deuda exigible del año anterior, alcanzando un 64.30% sin pagar, lo que constituye un porcentaje muy elevado que hace incurrir a la entidad en cesación de pago. El informe señala que esto constituye un asunto de carácter preocupante, aún más cuando la deuda flotante se ve incrementada con la deuda exigible del año. Durante el curso de esta auditoría, se detectó que se omitían los registros de obligaciones que constituyen obligaciones no devengadas, o sea, obligaciones no remuneradas, que afectan la situación financiera y comprometen los saldos de fondos disponibles, contribuyendo directamente en un déficit financiero. Un ejemplo claro es el proyecto FRC, Reparación Edificio Municipal Destinado a Sede y Biblioteca, donde se devengó la suma de 53.920.000 pesos el año 2012 por una determinada cuenta y al año siguiente, año 2012, se vuelve a devengar por la misma cuenta. Las instrucciones vigentes indican que la deuda exigible debe registrarse en otra cuenta. En consecuencia, se distorsiona la información de los estados financieros y la contabilidad del municipio. Esta situación se repite con los proyectos y montos. Construcción, redes de agua potable y servidas Callejón 202, Linderos. Instalación y vallas peatonales. Mejoramiento vial con instalación de señales informativas. Demarcaciones. Construcción y mejoramiento veredas y sectores de la comuna. Manejo de árboles peligrosos comuna de Buin. Prevención de la delincuencia alarma comunitaria. Reparación posta rural El Recurso. Reparación postalinderos. Reparación consultorio Héctor García. Técnicamente, si hacemos una analogía con el mundo privado, indudablemente que para la cantidad o para la cantidad de los ingresos que dispone el municipio, que son aproximadamente de 8.000, 9.000 millones, tener como deuda o como pasivo contingente, que puede llegar en cualquier momento, que son las deudas en cobranza judicial, sumido a eso, digamos, los déficits de caja positivamente, o sea, la generación de endeudamiento directo e indirecto, podríamos decir, análogamente, que el municipio podría estar en una situación de quiebra. O sea, sin la capacidad de realizar gestión, o sea, no tendría ninguna capacidad para realizar ningún tipo de gestión, excepto, digamos, la gestión propia, que es el cumplir con los pagos de las remuneraciones, e incluso, digamos, esto podría haberse afectado, porque además hubo, o para el presente año 2013, bueno, nuestra auditoría solamente se hizo hasta el 31 de diciembre del 2012, generó una baja de aproximadamente el 40, 45%, en términos de cifra, alrededor de 900 millones de menores de ingresos por parte del Fondo Común Municipal. O sea, si analizamos esto con cifra, sinceramente, la situación es un real caos. El informe viene a confirmar la cuenta pública que entregó el actual alcalde a fines de abril de este año, donde se hablaba de un déficit solo del municipio superior a los 4.000 millones de pesos, sin considerar los más de 3.000 millones de la Corporación de Desarrollo Social. Arcas municipales en cifras rojas, sustentadas por los estados de posición financiera perjudiciales para el buen desarrollo social de la municipalidad, y que nació del periodo 2008 al 2012. El concejal Patricio Silva señala el trabajo que se viene para el municipio de Buin, entregando una luz de esperanza a que los programas importantes para los vecinos y vecinas de Buin no dejarán de ejecutarse. Aquí se va a decir la verdad sobre todas las cosas, aquí esto se tiene que transparentar. Yo siento que he llevado muy poco tiempo de gestión junto a Ángel Bozán, yo siento muchas veces un odio en que nosotros hemos ganado, yo siento que nosotros, la actual alcalde de Ángel Bozán ganó por sobre el 54%, ganó por una amplia mayoría, quien habla sacó la primera mayoría y logró una alta votación, el único concejal que subió toda la votación fue el concejal Silva, y eso es un tremendo reconocimiento, y el único mensaje que yo puedo decir a la gente es que nosotros vamos a hacer el trabajo, vamos a trabajar siempre como corresponde, nosotros somos nacidos y creados en Buin, pero ante todo yo creo que tiene que estar la verdad sobre todas las cosas. Yo soy partidario de que aquí hay personas que a veces quieren enlodar la gestión, quieren enlodar a nuestro alcalde, y yo creo que eso no puede ser, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, y decir a la ciudadanía que aquí vamos a estar firmes, no lo vamos a dejar de lado, vamos a cumplir todos los compromisos, los 103 compromisos del alcalde, y yo soy una de las personas principalmente que me gusta cumplir la palabra y sobre todo vamos a trabajar día a día. Yo creo que nosotros como con nuestra gestión tenemos que trabajar en forma conjunta y sobre todo decirle a la gente, ya se entró con la información a través del diario comunal, vamos a hacer nuestro trabajo y sobre todo vamos a decir la verdad sobre todas las cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad política acá en la comuna, pero también tenemos una responsabilidad social. Yo siento que tenemos que ser súper responsables, no vamos a dejar de lado los programas, sociales esperando, vamos a trabajar, no vamos a dejar de lado los allegados y no vamos a dejar de llegar a nuestras personas que están tanto en la educación pública como en la salud pública. Yo creo que vamos a tener que cumplir, sobre todo con nuestros vecinos, y vamos a decir que aquí vamos a tener que ser un doble compromiso. Y también espero que el gobierno traspase los recursos, no nos castigue por ser una línea política distinta, y vamos a trabajar en forma conjunta con el presidente o presidenta que esté y sobre todo con nuestras autoridades parlamentarias para sacar nuestro buen adelante. Gracias. 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 Gracias.